Después que lea lo que les voy a leer, voy a retomar lo que dijeron Díaz de Aventura y el compañero Jorge Belmetti. Yo traje para leer, porque lo dice mejor que yo, una nota de Ledi, que fue policía de frontera en Israel y que dice lo que yo pienso mejor que yo. Los compañeros saben lo que yo pienso porque ya el 31 de enero del 2009, cuando el conflicto de Gaza, yo me expresé con mucha profundidad al respecto y otra asamblea años después dije por qué la derecha israelí no se merece ni el alfabeto hebreo, porque en el alfabeto cada letra, además de un sonido, tiene un profundo significado simbólico que estaban traicionando. No, no quiero volver sobre eso para no demorar, pero quiero leerles porque me hace bien a mí también ver que hay voces en el propio Estado de Israel en contra de la política genocida. Dice, 2017, ah, porque esto fue escrito en abril cuando fue el 50 aniversario de la creación del Estado de Israel. 2017 debería ser un año de búsqueda de conciencia en Israel, un año de tristeza sin precedentes. Ya está claro que no lo será. En cambio, el gobierno planea hacer de ella un año de celebración, celebrando la ocupación. Ya se han asignado 2 millones y medio de dólares para celebrar 50 años de represión de otro pueblo, 50 años de cutrefacción y destrucción interna. Un Estado que celebra 50 años de ocupación es un Estado que ha perdido el sentido del rumbo, dañado su capacidad de distinguir el bien del mal. Una victoria militar puede ser celebrada, pero celebrar décadas de brutal conquista militar, ¿qué hay exactamente para celebrar Israel 10? 50 años de derramamiento de sangre, abuso, deshonra y sadismo. Sólo las sociedades que no tienen conciencia celebran esos aniversarios. No es sólo a causa del sufrimiento que ocasiona a los palestinos que Israel debe abstenerse de celebrar el aniversario. Debe cubrirse de tristeza también por lo que le ha sucedido a Israel desde ese terrible verano del 67, el verano en el que ganó una guerra y perdió casi todo. Y ahora viene un párrafo que yo lo relaciono con lo que pasa acá, porque dice, un gran desastre nos golpeó, como un kibbutz donde las tierras de cultivo han sido vendidas a desarrolladores privados, admirando el carácter de la comunidad, como la denigración que se ejecuta brutalmente sobre los pobres, como un cuerpo alguna vez sano, ahora plagado de cáncer. Yo dije, bueno, casas más, casas menos, ¿no? Basta con mirar a Jerusalén, que pasó de ser una encantadora ciudad, a estar gobernada por la policía de frontera. Comenzó con la orgía ultranacionalista religiosa que arrasó a todos, menos un poñado de profetas, y continúa hoy a través de los conocidos mecanismos del lavado de cerebro. La magnitud importa. En el caso de Israel, lo ha convertido en un estado malvado, violento, ultranacionalista, religioso y racista. No era perfecto antes, pero en 1967 las semillas de la calamidad fueron sembradas. No debemos culpar de todos los males del Estado a la ocupación. No todas las cuñadadas en un club nocturno son perpetradas por un veterano de la brigada virus del ejército, y no tenemos que creer que todo es más oscuro que lo negro para comprender la enormidad del desastre. Desde un Estado que comenzó como una tea, arrancada de un fuego, modesto, inseguro, vacilante, acumulando logros asombrosos que a todo el mundo maravillaba, a un Estado arrogante y despreciado, que maravilla solo a aquellos que se asemejan a él. El éxito de la guerra de los seis días fue demasiado para él. Algunos éxitos son así. Y después vino el agardero. Para nosotros todo está permitido. Ahora está aquí, fuerte, armando un rico como nunca lo fue en 1967. Corrompido y podrido como solo un país ocupante puede ser. Eso es lo que se supone que debemos celebrar, y en realidad eso es lo que debemos llorar. Es una muy buena nota, es de mi punto revista. Ahora me voy a referir a lo que dijo Mirta Ventura, que a mí enseguida lo anoté acá porque me parece importantísimo, y relacionarlo con las propuestas de Bernetti. Tal vez sería interesante una mesa de debate pública sobre este punto, sobre los correctos análisis de la situación presente que la izquierda hace con muy buen lenguaje, para terminar diciendo cómo en el gobierno anterior, o lo que se empezó en el gobierno anterior, sin reconocer nunca lo que se hizo de bueno en el gobierno anterior. Yo me acuerdo de uno de izquierda que dijo y porque para el explotado es lo mismo que lo explota un burgués nacional que una empresa internacional. Bueno, quieren saltar muy rápido al ideal, ¿no? Y como decía Perón, lo bueno es siempre lo mejor, ¿no? Bueno, a mí me gustaría un debate público sobre este tema y desenmascarar. ¿Qué hay detrás de eso? Porque inclusive esta muchacha, Miriam Bregman, llega a mentir, no solo a descalicitar, porque en plena televisión ha dicho que la ley de educación estaba igual, delante de Daniel Filmus lo dice, y Daniel Filmus le dice, ¿cómo no? A mí te voy a estar en cambio, y ella pone cara de que me vienen con eso. Bueno, me parece que todo eso hay que hacerlo público. Y que sí, me parece una tarea para los sectores intelectuales. Y una cosa que por ahí me quedé pensando, es que por ahí, ¿por qué en Pepsico los únicos que van son esta gente de la izquierda que aparece frente a las cámaras hablando? ¿No tendría que haber ido también, no sé, estos recalde, Juliana Dispulio, Juliana Conti, yo tengo más que la banca. Bueno, y tendría que haber estado también, no sé, si no es mucho pedir a alguien de la S&T, bueno, a los sindicatos, a alguien de los sindicatos, no puede ser que los únicos que aparecían en la tele eran discolores de cada año. ¿Por qué me parece que eran más? ¿Por qué me parece que eran más? ¿No será porque la interna en esa fábrica a la policía? ¿No los van a la copulia? ¿No se puede hacer? ¿El que quiere hablárselo? ¿El que quiere hablárselo? Porque nosotros también le estamos marcando si se sospecha sobre el estroco de ánimo con cosas que me ven. Escuchame, Cristina. Pedirme las palabras. Yo sé que a la interna, me digo que igual tendría que haber estado. Y en relación a algo que quería plantear sobre nuestra participación en la campaña es que cuando haya falta, traga falta fiscal, tendríamos que ofrecernos de fiscal, ¿no? Porque vieron que circuló mucho eso de que puede haber fraude en las elecciones por lo que pasó en el Correo Argentino. No sé, hubo una serie de comentarios sobre eso que después lo desmitieron, que después lo volvieron a decir. Bueno, a mí me da miedo esta gente porque son capaces de todo. Entonces, a mí se me ocurrió que los que estemos de fiscal por lo menos podríamos sacar una foto a la sarta. No sé, bueno. Bueno, pensamos juntos. Eso, ¿no? ¡Gracias!